La jornada lluviosa continúa todavía las gotas, son las 10 de la mañana con 34 minutos, hoy lunes 9 de noviembre del año 2020, estamos iniciando la semana, la temperatura subió un poco más al inicio de esta jornada, estaba ahí un poco menos de los 20 grados, ya subió un poquitito más, pero estaremos con temperaturas bastante agradables el día de hoy. Ya tenemos a nuestra invitada, José, vamos a saludarla y hoy celebrando aniversario, tengo entendido, ¿no? Dentro de muy poco ya el aniversario justamente, tengo entendido mañana 10 de noviembre, pero antes de saludarla le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rumba estará enfocada esta entrevista. La señora Teresa Gaona, vicepresidenta del Banco Continental, aniversario menos cuarto, podríamos decir, ya 40 años del Banco Continental y definitivamente hasta las 11 de la mañana vamos a estar conociendo un poco más respecto a la trayectoria de este banco y todo lo que les pasó en este año 2020 que fue gigantesco realmente. Buen día, señora Teresa, ¿cómo le va? Buen día a todos, muchas gracias por este espacio para compartir, festejar estos 40 años del Banco Continental. Doña Teresa, no todos los días se cumplen 40 años en una empresa. Normalmente los orientales dicen que a los 20 años se consolida una empresa como tal, ustedes están doblando esta etapa. ¿Qué significa cumplir 40 años? Significa, si tuviese que indicar una palabra, significa transformación. En pocas palabras para un buen entendedor, definitivamente eso nos da la referencia de que fueron adaptándose a las circunstancias, a las demandas del cliente, en este caso como banco, para llegar a estos 40 años. Siendo uno de los bancos líderes, hay que decirlo, porque tengo entendido, fueron el primer banco en emitir bonos internacionales. Sí, efectivamente, en el año 2012, un año bastante peculiar, podríamos decir, en pleno cambio de gobierno, nos tocó la emisión que preparamos un año antes, lógicamente por la falta de experiencia a nivel país, nos llevó bastante tiempo preparar esa emisión, y justo se generó el conflicto a nivel de gobierno y hubo un cambio en la presidencia, lo cual, digamos que nutrió la experiencia del banco. Retiramos por unos meses la emisión y volvimos a hacerlo cuando estaba ya el gobierno instalado y no se avizoraban cambios importantes, por lo menos a nivel de política. Es así que en el 2012 a finales emitimos 200 millones de dólares, primera emisión de capital paraguayo en el exterior, tuvimos una demanda importante que triplicó esa emisión, pero tenemos que también señalar de que fue a un costo muy elevado por ser la primera emisión, los inversores no conocer las características de nuestro país y alguna, tal vez, una falta de experiencia en ese sentido, por parte de todas las partes, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a pagar un costo un poco elevado, por lo cual en el 2016, ya cuando las condiciones estaban mucho mejor, hicimos un rescate anticipado de esa emisión, de manera a buscar una reducción de los costos, ¿verdad? Y a partir de ahí el gobierno también siguió ese camino, bueno, lo ha hecho hasta ahora. Y también otros colegas, otras empresas, y les ha ido bastante bien en cuanto a plazo y también, en cuanto a condiciones en general de mercado. Bueno, con eso también el Paraguay se posicionó significativamente como un país donde se puede invertir con seguridad, con, digamos que con interés. Resultó un foco atractivo para los inversionistas. Doña Teresa, este tema de cumplir esta cantidad de tiempo, me imagino que les da también un margen de ver que cuando empezaban, eran muy pocos en el mercado. ¿Se volvió muy competitivo el ámbito bancario? Sí, bastante competitivo. Si tuviésemos que hacer un repaso de este tiempo, desde la fundación, desde el año 1980 hasta tal vez el 2004, podríamos hacer una primera etapa, donde el sistema mismo atravesó una serie de crisis financieras, ¿verdad? Lo que llevó a un cambio de normativas, a un cambio estructural del sistema financiero, también de la regulación. Entonces, a partir del 97 en adelante, tal vez hasta el 2000, un periodo de adecuación a esas normativas haya sido un capítulo. El grupo de accionistas que adquirió el Banco Continental en el año 2004, lo enfocó con una visión amplia de sostenibilidad del negocio, también de proveer todos los productos y servicios de calidad, y le imprimió un impulso, digamos, diferenciado, que lo llevó hasta donde estamos hoy. Este es un trabajo iniciado en el año 2004 y debemos señalar que en el medio no fue fácil porque en el 2008 hubo una crisis mundial, una crisis financiera importante, ¿verdad? Con todo eso, el Paraguay se vio beneficiado con esa situación porque capitales que estaban en el exterior migraron a Paraguay. Entonces, las entidades, y entre ellas nosotros, el Banco Continental, hemos tomado posicionamiento, hemos logrado establecer la seguridad necesaria para los inversionistas de manera que esos recursos queden en el Paraguay y puedan ser invertidos en el desarrollo de la economía, que es nuestra función principal. Espectacular. Y definitivamente este año 2020, el Banco Continental trascendió fronteras, también tengo entendido. Compraron el 100% de las acciones en Brasil de un conocido banco. Coméntenos un poco más al respecto, ¿cómo se vio esto? Bueno, casualmente esta, decía que en el 2012 fue un año de hito por la emisión internacional, pero también en el año 2012 pusimos el pie en Brasil con la compra de este banco. Si bien eso demoró por un tema de autorizaciones, ¿verdad? Concretado ya a finales del 2013. Los siguientes años fueron años de adecuación. Y sí, compramos un banco en Porto Alegre, con sede principal en Porto Alegre. Actualmente tiene dos oficinas más, aparte de la matriz. Y eso nos ha llevado también a conocer mejor al Brasil, su sistema financiero, y hemos hecho conversiones del negocio, con lo cual podemos decir que para este año 2020 estamos plenamente establecidos, conocedores del negocio, estamos en un mercado de minorista en Brasil, que nos ha permitido también algunas alianzas y desarrollos de negocios conjuntos como facilitadores de los negocios de Paraguay. Esto también, la experiencia que ganaron con esta operación, ¿les capacita para buscar otros bancos en la región o van a quedarse mientras tanto fortaleciendo esta unidad, doña Teresa? Y nosotros estamos, como decía al inicio, en un proceso de transformación. Lógicamente, ese proceso no es de este año únicamente. Empezamos hace dos años con la asesoría de la IFC, que son especialistas en acompañar procesos de envergadura. Nosotros queríamos asegurar los resultados, por lo tanto, hemos ido de la mano de ellos. Y este año se ha hecho notorio ese proceso, digamos, ya iniciando la implementación, la etapa de implementación. Es probable, estimamos, que dentro de nuestro plan de cinco años, habiendo avanzado en esta implementación de transformación, creemos que estamos abiertos a explorar otros mercados. Lógicamente, por la experiencia también, hemos visto de que cuatro o cinco años es el tiempo que demora en madurar un negocio en otro país. Por todo lo que implica el equipo humano, el equipo tecnológico, los productos, el conocimiento, el sistema mismo, las regulaciones, entonces, a explorar negocios en otros países de la región. Pero, por el momento, nuestra prioridad es transformación y sostenibilidad en nuestro negocio en Paraguay y en Brasil. Señora Teresa, 40 años, y nos gustaría conocer un poco más acerca de la cartera de clientes, quizás la cantidad, también las sucursales que tienen a lo largo y ancho del país. ¿A cuánta gente están empleando hoy con el Banco Continental? Sí. Bueno, tenemos una cartera cercana a los 150.000 clientes, 62 puntos de atención entre sucursales y centros de atención del banco, donde en algunos casos tenemos horarios extendidos, y 1.100 empleados es nuestra dotación actual. Y durante toda esta pandemia, me imagino que han también utilizado eso que usted decía, la transformación en torno a lo que significa trabajar con una nueva forma desde las casas. O sea, ¿cómo fue también ese proceso? Si nos comenta. Bueno, un proceso en el que si bien estábamos haciendo las pruebas de implementación, la pandemia nos llevó a un impulso diferente, unas prioridades, de manera que podamos encontrar y proveer soluciones a nuestros clientes de acceso a nuestros productos y servicios, sobre todo en lo que se refiere a canales. hubo un momento, recuerdo, que me decían los colegas, no tenemos forma de enviar por courier. Las tarjetas que iban venciendo, en fin, como experiencia, como anécdota comento. Entonces, eso nos llevó a ayudar, bueno, ¿cómo podemos hacer de que la persona pueda operativizar el producto que necesita acceder? Nosotros tenemos amplia experiencia en el producto de pago de salarios, pago a proveedores, y en el pago de salario, ustedes saben de que el dinero tiene que estar disponible, accesible para retirar, ¿verdad? Y con los medios. Entonces, eso nos llevó a habilitar canales de fácil, pero seguro, porque siempre buscamos que sea práctico y seguro. Porque mientras nosotros estamos pensando cómo llegar a los clientes, pueden haber personas que están a copiarse de lo ajeno. Ese es un factor muy relevante en nuestro negocio, en la medida en que avance la transformación, tanto en términos de accesos, de información, de fondos, lo más importante, ¿verdad? Como así también la seguridad del banco mismo es nuestra prioridad. Y bueno, hemos podido sobrellevar esa situación, tal vez con un mix de acciones, pero finalmente nuestros clientes no han sentido, sentido, digamos, solos en ese momento de dificultad de acceder a sus, de acceder a los productos y servicios del banco. Hemos encontrado soluciones. Suelo decir que en velocidad necesitamos impulso. Y esta pandemia nos ha dado impulso para llevar adelante con mayor efectividad y eficiencia ese proceso de transformación. Ahora, a lo largo de estos 40 años también siempre estuvo presente la responsabilidad social. La Fundación Continental, ¿qué podríamos decir al respecto, señora Teresa? Bueno, la Fundación Continental nació con, con este grupo de accionistas que les mencionaba, que había adquirido el banco en el 2004, con una visión de dar sostenibilidad en términos de educación, por lo menos un soporte con una visión clara de que el banco en sus zonas de influencia debe hacerse eco de una necesidad en ese sentido. Entonces, en convenio con el Ministerio de Educación y también con el municipio en donde nosotros tenemos nuestras oficinas, hemos llevado adelante construcción de escuelas. Vemos de que, a veces decimos que lo más importante para el desarrollo, educación y salud, ¿verdad? Entre otros. Bueno, entonces nosotros nos hicimos eco de educación, de dar un, de dar espacios de calidad a los alumnos en las zonas, en las zonas más carenciadas, en las zonas donde tenemos presencia física y es así que para este año ya tenemos 16 escuelas que hemos construido con, este, con las comodidades. Tres, cuatro salas, ¿verdad? también con provisión de los muebles, baños sexados, en fin. Es el resultado de un trabajo conjunto de la visión del Banco Continental que apoya a la comunidad. Muy interesante realmente ese compromiso social al menos que podríamos rescatar también en una época donde todos necesitamos de todos, ¿no? Ahora, ¿cómo piensan este 40 aniversario festejar en Continental? Imaginamos que constantemente año tras año están realizando ciertas actividades para conmemorar un año más institucional. Este año con la particularidad de la pandemia, ¿cuál es la proyección, cuáles son los planes para el día de mañana que es el día en que finalmente van a cumplir 40 años? Por la situación en que nos encontramos y que ustedes conocen, probablemente se va a hacer esperar ese brindis, ¿verdad? pero sí haremos que mañana sea un día especial de nuestros colaboradores, de nuestros clientes con una mejor atención, con con lo que nos caracteriza que es atender y responder. Tal vez no hace falta un brindis en este momento pero sí que la que la familia continental vea que es un paso importante cumplir 40 años, festejarlo como familia dentro de lo que se puede por la pandemia y capaz que ya a finales de año podamos dar un realce más notorio a esta fecha. Señora Teresa, nada más que felicitarles por estos 40 años que cumplen mañana anticipadamente, seguramente vamos a estar haciendo llegar desde cinco días un pequeño presente para celebrar con ustedes en la distancia y que sean otros 40 años más. Claro que sí, claro que sí, nos estamos preparando para otros 50 años más, 100. Hay que redoblar definitivamente. Todo lo que sea, sí, todo lo que sea posible cumplir cumpliendo nuestra misión y visión. Bueno, muchísimas gracias señora Teresa a una vicepresidenta en este caso del Banco Continental que mañana cumple 40 años y hoy estuvimos charlando un poco de cómo nació el banco, todo lo que pasaron a lo largo de estos 40 años que definitivamente no es poco y esperamos que el año 2021 sea un año de mucho crecimiento para el Banco Continental. Muchísimas gracias y felicidades a la semana. Muchas gracias José, muchas gracias José, gracias a todos. Muy bien, nosotros, hasta luego, nosotros marcamos un punto de informaciones, marcamos un punto seguido en las informaciones, nos reencontramos a las 12.30 con más información y análisis, quedamos en contacto.